Perfecto, hasta ese día malo. ¡Tim, mira quién está aquí! Conocen a tu nuevo hermano. Ale Pacwin nos dice cómo fue la experiencia de haberle puesto la voz al personaje de la cinta The Boss Baby y haber llegado a la premiere en compañía de sus hijos. Todo era perfecto en la vida del pequeño Tim, de 7 años, hasta que todo cambia radicalmente cuando sus padres llegan con un nuevo hermano, un bebé que cobra vida en la voz de Alec Baldwin, quien usó a sus hijos como referencia. Incluso el actor no dudó de llegar a la premiere con dos de sus pequeños. Además les agradece a ellos por haber logrado lo que necesitaba para darle su voz a su personaje. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.